Yo llevo 23 años de médico, nunca me tocó, y siempre ligado también al fútbol, nunca me tocó ver algo así. Ayer de médico del campo estaba Tucho Villani, actualmente, lleva más tiempo que yo todavía. Decía lo mismo. Lo mismo, 40 años de médico y nunca se vio algo así, es una luxación completa de rodillas. A ver, para hablar en tiquiocho, para que la gente pueda entender que es más fácil de dar cosas técnicas y médicas, es prácticamente una separación de lo que es el freno de la tigre, pero ve lo que es la circulación de la rodilla. Sin un compromiso, por suerte, vascular, sobre el final de la noche estudiándolo, hemos podido ver que, bueno, que por suerte no hay ningún tipo de compromiso vascular, no hay fractura, pero sí hay rotura completa del cruzado anterior, del lateral externo, parte del rostroiano, parte del cruzado posterior. Hay que hacer una reconstrucción seguramente más de un tiempo quirúrgico para poder reconstruir esto y una recuperación de entre 10 y 12 meses aproximadamente, con suerte, si todo sale bien.